Te pegaron un tiro a la chica, nada más. ¿La chica vivía arriba tuyo? No, ahí arriba de ese. ¿Una chica que estaba embarazada? Sí, sí, por lo que vi en... ¿La conocían hace mucho tiempo que vivía acá en el lugar? Sí, sí, hace un par de años que vivía acá. Pero no tengo mucha relación con el vecino. ¿Había algún antecedente así de cosa como esta? No, acá en el barrio. ¿O con la chica esta que pasó? No, no, no. ¿Qué le dijeron los vecinos? ¿Vinieron personas encapuchadas? ¿Cuántos eran? No, no, ni idea, porque ya te digo, trabajo de noche y recién estoy entrando en casa. ¿Una chica embarazada que vivía con su hija? ¿Con quién vivía? Sí, sí, con... Creo que tiene... Tres nenas. Una, la chica que vivieron y... Otra más chiquita. Y una bebé de dos años. Tiene, ¿verdad? ¿Sabés si ella vivía sola con sus hijitas? Sí, creo que sí, que vivía sola. Que vivía sola. Sé que estaba con un hermano ayer. Es lo que comentaron, que el hermano fue el que salió a los gritos. El barrio está complicado, como todo Rosario. No, el barrio, olvidate. No hay trabajo. ¿Para qué vamos a hablar? No hay... Lamentablemente hay gente muy buena, pero el barrio está complicado. ¿Y se puso más espeso el barrio del que va a venir a usted? Hace rato, vos sabés que hay hace rato. Sí, sí. Al principio era re lindo, gente de buen laburadora. Pero bueno, en todo Rosario fue cambiando, no únicamente acá. ¿Se escuchan disparos por la zona? A la noche sí, se escucha. Bueno, como toda hora, donde vos caminés hoy, la Rosario está complicada, sí. Lamentablemente. Bueno, ingresa anoche esta niña de 9 años. Ingresa, bueno, directamente a quirófano. Presentó una herida de arma de fuego con el proyectil, con el orificio de ingreso en la zona clavicular derecha. Hizo todo un recorrido y el proyectil se aloja en la parte posterior retroperitoneo abdominal. No presentó lesiones de órganos abdominales, pero bueno, presentó sí un hemo-neumotórax. Por ahora, bueno, una asistencia respiratoria mecánica. Y bueno, se verá las primeras 24 horas cómo va a seguir clínicamente. Tengo entendido que llega con el sistema de emergencias del CIES. Lo que va del 2022, bueno, esta es la segunda situación. Y durante el 2021 aproximadamente fueron entre 33 y 34 pacientitos.